Cuido que cuando yo muera No me lloren por favor Que matreros de la sierra me canten esta canción Amigos y familiares cántenmela por favor Y me sigan con canciones hasta llegar al patio Veinte mujeres hermosas al patio van a llegar Todas vestidas de negro mi cajón van a rodear Una llorante tristeza Otra su olor sincero Otra si no me equivoco le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando no me tengan compasión Canten camino barrera también el coro rabo Mi vallecito querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas al patio van a llegar Todas vestidas de negro mi cajón van a rodear Una llorante tristeza Una llorante tristeza Otra su olor sincero Otra si no me equivoco le están llorando al dinero También son muchos de los dos Te quedas Te quedas Gracias por ver el video.